En lo que respecta al tema de la leche comercial, en el 2016, todo este periodo de enero a diciembre, tuvimos una venta de más de 3 millones de litros con un importe total cerca de los 18 millones de pesos. Licónza captó en Campeche 3 millones 600 mil litros de leche a productores locales, lo que significa una derrama económica para la entidad por 21 millones 581 mil 477 pesos. Lo anterior fue manifestado por el gerente de Licónza en Campeche, Alonso Pacheco Ucán, quien precisó que las familias de escasos recursos fueron los principales beneficiados. En entrevista comentó que los 3 millones de litros de leche a precio subsidiado, que llegó a 20.106 familias en 2016, representó para el gobierno de la República una inversión superior a los 18 millones de pesos. En el 2016 se aperturaron 4 lecherías nuevas, fue una en Chunchintoc, una en Nueva Vida, una en el Aguacatal y Benito Cuárez del municipio de Candelaria. Precisó que se beneficiaron 67 productores inscritos al programa de compra de leche fresca, que se realiza en el centro de acopio ubicado en Escárcega, por lo que con la apertura de las 4 nuevas lecherías, este programa de abasto social de leche concluye 2016 con 151 puntos de venta distribuidos en los 11 municipios, con especial atención a zonas de alta y muy alta marginación.